La Pampa Salitrera fue el canto al trabajo y al sacrificio. Así se denomina la exposición del artista visual Tito Max Barrera y que fue inaugurada en Sala de Arte Casa Coyahuasi. Una obra inspirada en la vida y trabajo de los pampinos, así como en la historia salitrera de la región de Tarapacá. La inspiración está en la Pampa. Es cosa de subir para allá y recorrer las salitreras. Quienes bien conocen al expositor son sus colegas artistas, quienes destacan su aporte a las artes. Sucede que Tito siempre pintó así, colores medio fuertes, así como arrebatados. Y estas cosas que mezclaba, imaginación, configurativo, pero esta vez yo creo que la dio mezclado. Hizo algo bien bonito. Uno que es de acá del norte aprecia estas cosas. Es interesante desde el punto de vista cultural que Tito, en este caso, el pintor, haya rescatado esta línea pictórica, reflejando en cuadros relativos a la historia de la Pampa. Me parece un aporte de parte de él. Y han sido muchos los años que Barrera se ha dedicado a pintar. Bien lo recuerda su familia. Cuando éramos niños él pintaba, pero siempre fue un hobby. Cada vez menos porque los niños se le metían en las pinturas, le rayaban, no lo dejaban avanzar. Pero una vez que jubiló a los 65 años, él tiene 90, él se abocó ya en forma muy profesional a la pintura. Profesional me refiero a que él tiene todos unos horarios de pintura, tiene un régimen para pintar, él practica, él dibuja, él estudia. Una obra que transmite algo más que imágenes de la Pampa. Este es un estilo realista, pero también es un estilo costumbrista. O sea, rescata algunas costumbres que existieron en un momento determinado en esta explotación del salitre. Tú sabes que estos eran campamentos mineros, los cuales se ponían al lado de la extracción del mineral. Muy diferente a lo que ocurre hoy día, que hoy día se extrae el mineral muy lejos de donde vive la población. Es justamente el legado salitrero que desde la empresa minera Inés de Coyahuasi quieren valorar con esta muestra pictórica. La idea de poder tener esta exposición es poder rescatar la vivencia, la vida de sacrificio y lo duro que era poder vivir en la Pampa en la época del boom de la explotación del salitre como recurso mineral y que a Chile lo posicionó dentro de los países más importantes del mundo en esa época. Y a través de la pintura de Tito Max Barrera, poder dar a conocer y poner en valor lo que pasaba en esa época en la Pampa es muy importante para que las futuras generaciones conozcan cómo se forjó parte del futuro y el pasado, presente y futuro de esta región. Una forma de vida que llamó la atención de Tito Barrera, quien llegó trasladado por el banco en que trabajaba en los años 60 a Iquique. Yo no soy iquiqueño, yo soy del sur, soy de Concepción, pero Iquique me acogió muy bien y que el año 1962 con mi familia me acogieron muy bien y yo en agradecimiento a esa acogía y a ese aprecio y a ese cariño que me mostraron, me mostraron la gente de Iquique, yo dije tengo que dejarle algo, tengo que dejar algo pintado como recuerdo de la salitreira porque nadie se preocupa de pintar. Por eso también destaca los cuidados y protección que están teniendo las ex oficinas alitreras Humberstone y Santa Laura. Me parece muy bueno, esas cosas hay que mantenerlas porque es un patrimonio cultural de la humanidad, no es solamente de Iquique, no es solamente de Chile, no es de América, es del mundo. Todo el mes de octubre en Sala de Arte Casa Coyahuasi usted podrá apreciar las obras de Tito Max Barrera, Un enamorado de Iquique, La Pampa y su historia. Un uso de serpiente, pero aquí nos quedamos para siempre.